Subite, Aleja Moy, venite con nosotros a San Juan del Sur. Observalo escribiendo al 801-8505-006. Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo. Contigo desde Alaska, Buenos Aires. Contigo desde Londres hasta Nueva York. Maldito castigo, le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción, boricua. Y esa que escribí pensando en tu boquita. Y yo quiero bailar la bien apretadita. Carita con carita, cosita rica. En mi libreta esa canción bonita. La que siempre, siempre fue tu favorita. La que siempre, siempre mueve tu boquita. Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo.